Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo, yo soy Carmen, yo soy Ro y bueno en este canal hablamos de Japón, de la vida diaria, de la cultura, de las artes, de la familia, la cultura pop, la escuela, tenemos top list, también reacciones y en esta ocasión les queremos hablar de 7 maravillas modernas de Japón. Hemos elegido pues prácticamente eso, como las 7 maravillas antiguas del mundo antiguo, ya saben las pirámides, el coloso de rodas, etcétera, pero en esta ocasión vamos a hablar solamente de las maravillas de la actualidad de Japón y digamos como tipo elemento para ser seleccionado pues tenía que ser del siglo 20 para acá. Que tuvieran una función muy fuerte en la sociedad. Digamos que no fuera nada más el hecho de ser bonitas porque la verdad es que hay muchísimos edificios maravillosamente estéticos que tienen cosas muy modernas también por ejemplo que son realmente atractivos y los invitamos a buscar todos estos edificios tan hermosos de Japón o quizás haremos un vídeo más adelante de solamente arquitectónicamente hablando que edificios son muy agradables pero en esta ocasión lo decidimos solamente construcciones, digamos cosas que tú haces como arquitecto, como ingeniero civil que son realmente sorprendentes o que nos dejaron con los ojos cuadrados o que en algún momento marcaron también tendencia. Obviamente no son los únicos, no son necesariamente compartidos por todo el mundo, esto es una lista totalmente subjetiva, no es lo que nos gusta a nosotros, lo que nos pareció importante pero tiene un motivo y pues bueno vamos a empezar. El primero es el aeropuerto en Kansai que es el primer aeropuerto que Zeus hizo sobre el agua en el mar prácticamente, es una cosa impresionante porque tiene que estar muy muy bien construido para que aguante todo ese peso de los aviones, la estructura de tal cual las salas de espera, todo esto. Digamos no es la primera vez que el ser humano rellena un cuerpo acuífero con tierra para construir, esto es algo por ejemplo que sucedió desde la época de los aztecas con la ciudad de México, llenaron parte del lago, secaron parte del lago y construyeron incluso pirámides, actualmente está también la catedral sobre la pirámide, o sea digamos estamos haciendo un buen peso sobre esa zona y sigue mal que bien funcionando pero esta era la primera vez que se hacía una estructura moderna que iba a sostener, recibir el impacto de aviones aterrizando sobre el mar, o sea se había logrado hacer este tipo de ganancia hacia el mar pero no para este tipo de estructura. Así es porque esta Odaiba y también un poco el puerto de Yokohama está construido para ganar un poco de terreno al mar. Ya sabíamos como seres humanos construir dentro del mar entonces hacer incluso un rascacielos dentro de la mitad del mar no sería tan distinto, hacemos plataformas petroleras estables todo lo que sea pero aquí era tener algo donde iba a recibir continuamente el impacto y necesitaba ser siempre muy plano, no tener deformaciones, o sea era algo muy especial y básicamente la idea también es un poco como que es el lugar más seguro para poder aterrizar dentro de todo. Entonces hemos decidido ponerlo en la lista de las maravillas, el aeropuerto de Kansai por ser el primer aeropuerto en el mundo diseñado sobre el mar, ganándole al mar. El siguiente en la lista es el museo de ciencia y planetario de la ciudad de Nagoya, se preguntarán cuál es el punto especial de este, especialmente el planetario, por afuera es curioso el diseño hay una bola como pueden ver ahorita seguramente en las fotos, no parecería que tiene tanto en especial pero sí tiene una cuestión que lo hace muy muy único que es el planetario más grande que hay en el mundo y obviamente esto lo refleja en número de asientos, en la capacidad de la proyección de lo que está mostrando, yo creo que todos los que hemos sido algún planetario puede ser partícipe de lo maravilloso que se ve, estas pantallas con espacio para todos lados, toda la información que van mostrando incluso del espacio y el hecho de que tenga más espacio para hacerlo eso lo hace todo más más imponente, más real de hecho, más grande es más real. Sí porque la calidad de la imagen que está proyectando probablemente sea más potente, más calidad, más potente y aparte bueno hemos decidido que estoy en la lista por lo que significa, es un planetario, es la búsqueda más allá de la tierra, es un paso hacia el futuro, como se han dado cuenta somos fanáticos de la ciencia ficción, de la exploración espacial, del futurismo y esto es algo que te motiva, yo creo que como un niño el hecho de decir voy a un planetario es una experiencia maravillosa. Sí, el hecho de haber una proyección de esa manera lo hace especial, imagínate el tamaño. Si ya ver en el cielo así, ver las estrellas, oh qué padre, porque bueno vivíamos antes en Yokohama y hay mucha diferencia aquí, acá es más bosque así, se ve más las estrellas y di a mira esa estrella si se ve, siempre estuvo ahí pero no la vi. También la iniciativa de la ciudad de Nagoya de no solamente hacer un planetario, pudieron haber hecho un buen planetario, un planetario decente sino querer hacer un planetario que sobresaliese. Toda esta idea también es algo que para mí parece muy positivo, encantador por la ciencia, por la tecnología, por crear ese interés en los niños, no sólo en los niños también los adultos y acercarse más fuertemente hacia las ciencias. La siguiente es una catedral, es la catedral de Santa María en Tokio. Lo que nos gustó mucho es el diseño porque si la ven desde arriba, una vista aérea, es como siguiendo un poco la idea de las catedrales antiguamente, si saben era la nave principal con las dos naves a los lados y desde arriba se veía que había una cruz, pues esta es la misma idea, el diseño es un poco más moderno dirían, pero es esa idea. Es muy minimalista comparativamente pero creo que como dice Carmen envuelve la tradición de miles de años ya de las construcciones de las catedrales católicas, la catedral de Milán, la catedral de Barcelona, todas estas mostrando como dices la cruz y en un estilo absolutamente limpio, muy japonés en el sentido minimalista, muy modernista pero al mismo tiempo muy tradicional, cuando lo ves desde arriba parece una cruz tipo los templaria pero más delgadita o un papalote. Sobra decir las líneas estéticas de este techo, son muy muy delgadas como pueden estar viendo probablemente en las fotos, otra característica muy muy interesante que mantuvo además el arquitecto es que no sé si ustedes saben, obviamente cuando construyeron las catedrales antiguas de Europa y de América etcétera no habían focos, no había luz eléctrica, entonces todo era o velitas o el sol. Los vitrales y la idea era de que entrase el sol en tal modo en el que el vitral alumbrara y todo para que siempre el altar quedase especialmente alumbrado y el arquitecto en este caso siguió esta idea, obviamente el edificio tiene luz artificial porque en las noches pues la gente tiene que ver, el párroco tiene que ver y la gente que tiene que barrer tiene que hacer. Si hay luz artificial pero durante el día, durante las ceremonias y todo, es todo luz natural y la luz que entra prácticamente desde arriba del techo alumbra de un modo tan tan mágico en la parte de la zona del altar y tiene incluso un vitral al fondo muy muy delgadito, muy largo, muy bonito. El siguiente es el puente de Akahashi-Kaikyo, este puente lo especial es de que une dos islas principales de Japón, antes tenían que ir a barco o así de la parte de donde está este puente, este puente mide dos kilómetros. Entonces si uno quería ir desde Kobe, la ciudad de Kobe hasta Shikoku, la otra isla, uno tenía que tomar el barco para ir como caminando y si querías llevar automóvil y todo esto necesitabas tomar un ferry especial para poder llevar tu automóvil y esto incluía también cuestiones de comercio, o sea si tú necesitabas llevar mercancías de un lado al otro era por barco, si el día o el día o el clima no estaba bien, si había un tifón, si etc. bla 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 en los inicios pues era muy muy complicado, obviamente todo además era más lento y esto pues detenía mucho realmente el crecimiento de la isla de Shikoku. Creo que son tres puentes que están conectados y al crear esos puentes, mucha gente les facilitó mucho poder ir a Shikoku y regresar y así, entonces no solamente cambiar un tipo de cultura o así, porque eran diferentes cada uno, sino que fue más fácil hacer todo el comercio, llevar incluso viajar, o sea de viaje familiar y así, no, no tenían que decir tengo que irme al barco, luego tengo que si quiero ir en coche tengo que llevar mi coche, no, ahora agarras tu coche, pones tus cosas que necesitas y tú vas rápido. Que es el puente más largo de una sección suspendida, es un puente suspendido, tomen en cuenta como el puente, el Golden Gate de San Francisco, ese tipo de diseño de puente suspendido, pero la sección suspendida mide pues eso, casi unos 2000 metros, dos kilómetros de longitud. Y es el más largo en el mundo. Es el más largo del mundo, de sección suspendida. ¿De qué tamaño han de ser los cables para que estén sosteniendo el puente? Y más que en esa zona tiembla brutal. Pues deben de ser unas cosas así, más grandes, yo creo más grandes. Y bueno pues por estos motivos, por la importancia de intercambio, de comercio, de movimiento, por unir dos islas, de las más importantes y por la construcción y el significado de la distancia en esa construcción, en ese estrecho tan transitado, creo que amerita ser uno de los siete maravillas de Japón modernas. Bueno el siguiente es una de esas maravillas muy escondidas, de hecho prácticamente nunca te vas a topar con ellas, pero todo Tokio se beneficia. Así es, estos contenedores se encuentran debajo de la ciudad, hay visitas guiadas aunque sólo en algunas cámaras. Contenedores de agua, recolectores pluviales son prácticamente unas cámaras gigantescas de concreto donde toda la lluvia, todos los canalizan los ríos, etcétera, para que no haya desbordamientos, para que no hayan inundaciones, para que no haya lugares sentados de agua dentro de la ciudad y la extensión y cantidad de agua es impresionante. De hecho este mismo sistema también existe en la parte de Kyushu porque como saben es muy plano esa zona, no hay tantas montañas altas por lo que se inunda muy muy rápido, entonces existe algo parecido así cámaras pero son muy chiquitas o no, o sea no son tan grandes como las de Tokio por obvios motivos. Obviamente también este contenedor funciona para otras finalidades, el contener el agua, el recolectar el agua pluvial se puede usar para sembrar, para la industria, para muchos fines más prácticos, no solamente es un salvaguarda para la ciudad sino es beneficioso en otro sentido, también pueden generar energía con estos túneles, con estos cuerpos de agua y además les han dado un mantenimiento y una mejora tecnológica constante, ya inmediatamente el sistema reconoce cuando empieza a ver un crecimiento anormal por ejemplo de una ramificación de algún río y abre el túnel para que vaya llenándose en otra parte y cuando se está llenando esa cámara se abre hacia otras cámaras automáticamente, no requiere ni siquiera de la intervención del ser humano más allá del mantenimiento obviamente. Entonces cuando estén caminando por Tokio, están caminando por estas, arriba de estos contenedores de agua, porque deben estar abajo. Y bueno creo que esta habla por sí solo y al simple hecho de pensar en contener el agua es algo impresionante, así es que amerita en todos los sentidos por su utilidad a la sociedad, por su protección, por su estructura tan impresionante, ser nombrada maravilla moderna de Japón. Bueno el siguiente, la sexta maravilla de Japón moderno, creo que es algo que todo el mundo ha visto, este si lo pueden visitar los turistas, aunque no quieras si lo ves cuando vas a Tokio y es ni más ni menos que la Skytree, así es con sus más de 600 metros de altura, está muy por encima de cualquier estructura en Tokio. Es uno de los puntos más altos de Tokio, de hecho hasta tiene su mirador pero también hay museos, hay tiendas arriba, o sea hay salas de exposiciones, tiene un acuario y un parque, tiene un acuario, o sea no hay forma de que no lo veas, volteas cerca de ahí, la debes ver. Bueno puedes no verla si es un día nublado, bueno no nublado, si está metida la neblina, si hay momentos en que ha desaparecido por tanta neblina, pero si es un día despejado o no tan húmedo, puedes verla. Además que la torre fue por un momento el edificio más alto, de hecho no estoy seguro pero creo que por ahí de 2010 estaba en cuarto o quinto lugar de torres más altas del mundo, si no me equivoco, es que tenemos ahí un libro, siempre están haciendo alguna nueva, más alta. Así es y que luego dicen como el mío tiene una manzantena, entonces ya es más alta. O le escarban alrededor, ya mide cinco centímetros más. Y obviamente como buena torre ya saben las iluminaciones en la noche, la animación de navidad, que si se mueve de tal modo, que si deja tal mensaje, es toda una cuestión ya muy tribal, nos encanta estos monumentos, el obelisco y todo, entonces este es el obelisco de Japón, el Skytree en todos los sentidos. Entonces bueno, creemos que en ese sentido es un icono, ya es una referencia visual y de orgullo para Japón y para Tokio específicamente, entonces sin duda merece estar en nuestra lista de las maravillas modernas de Japón. Y bueno antes de pasar a la séptima queríamos dar algún tipo de honores, hacer homenaje a otras maravillas que nosotros creemos que son especiales, que no terminaron en la lista como dentro de nuestras siete maravillas modernas de Japón pero que definitivamente por diferentes motivos, diferentes significados creemos que ameritan. Una por ejemplo es un kinder, una escuela kinder que la estructura en sí mismo no es maravillosa, no es así impresionante pero es la idea, el concepto, es un kinder que está construido alrededor de un árbol, el árbol está en el centro y atraviesa prácticamente la estructura y las clases son ahí donde los niños pueden subir, correr y todo, la estructura está hecha de tal modo en el que los niños no se hagan daño, no hay concreto sino es como este tipo de pasta suave y bueno es crecer con la naturaleza, sentirse en este contacto constante, quizás tenga algo mucho que ver con la cultura del minimalismo y shintoísmo japonés pero creo que el concepto de meter la naturaleza en nuestra vida diaria, mezclarnos en un modo sano con ella es algo que se debe explorar mucho más y que muchos arquitectos en Japón están buscando desarrollo. Y el siguiente es también una mención honorífica que es la torre de Tokio que es un ícono de la ciudad de Tokio y también para representar lo que es Japón cuando se habla de en alguna escena en una película si sale la torre Tokio no sólo es Tokio sino que representa a Japón. Es la torre que destruye a Godzilla, todavía la Skytree no ha sido destruida tanto por Godzilla, tanto, ya fue destruida pero no ha sido destruida tanto, pero la torre de Tokio es icónica y para muchos representa mucho más Tokio que la Skytree. Otra mención honorífica son el sistema de túneles en Japón, Japón por su geografía es pues montañoso, extraordinariamente montañoso, difícil de construir carreteras y sistemas ferroviarios a través de todas estas cordilleras subidas y bajadas. Entonces Japón desde muy temprano en su historia desarrolló técnicas, tecnología para construir túneles al punto que ahora digamos hasta cierto punto ha hecho una maestría en construir túneles teniendo el túnel subacuático más largo del mundo, es el que junta Hokkaido con Aomori. Pasa por debajo de este estrecho y mide más de 50 kilómetros, no sólo en eso también hay túneles de carretera en Nagano, en Gifu y todos son muy amplios, muy seguros, daría un poquito a algunos de ñañaras meterse ahí de 20 kilómetros. Sí, yo creo que ni un kilómetro podría estar tranquila ya que llegue, ya que llegue. Pero básicamente esto permite que el Shinkansen pueda viajar más de mil kilómetros en cinco horas o así. Y bueno, la última maravilla según nosotros es el sistema ferroviario de Japón. Si ustedes han venido a Japón o les han mostrado el diagrama de todas las líneas de Tokio, es una enredadera. Es una telaraña, me acuerdo yo que de chiquito, normalmente ya ahora están en la parte de arriba para que las puedas ver, pero en ese entonces era el papelito y tenías que buscar de una telaraña, un arrocito, no sé, un granito así. ¿Dónde está la estación que tengo que buscar? Y ese es Tokio, luego Osaka tiene otro tanto igual, Nagoya tiene también todo su relajo y luego toda la zona de Kansa, ya hablamos de Chiba, Saitama, Yokohama, extiende muchísimo más y luego tenemos trenes que prácticamente puedes viajar desde Hokkaido y llegar hasta Hiroshima al otro lado de punta a punta básicamente en una sola tirada de trenes. Claro, tienes que cambiar de trenes porque me refiero, no pierdes tiempo, podrías bajarte de un tren y salir corriendo al siguiente con una puntualidad además de todo. Muy buena. Cronometriado perfecto. Es confiable porque dices tengo que llegar a las 10 y necesito llegar a esta estación, pues salgo hasta ahora y así y no hay forma de que no llegues, o sea siempre va a llegar a esa hora a menos de que tú llegues tarde. Y esa precisión hace que todo el sistema comercial de negocios, de educación, de comunicaciones de Japón sea tan preciso y tan eficiente y es gracias realmente a este sistema de transporte. Uno estando aquí a veces ya lo pasa por alto pero estamos hablando que la precisión no es solamente en las grandes ciudades, en las grandes estaciones, es en estaciones donde literalmente tú dices aquí no pasan ni las libélulas, cómo va a pasar el tren y en el punto preciso de la hora está el tren donde debe estar. Es una responsabilidad completa, es una forma también de darle mantenimiento y de cuidado. El Shinkansen en Japón desde que se inauguró en los 60 hasta ahorita no ha tenido ningún tipo de accidente mortal. Así es porque es toda esta precisión del tiempo de mantenimiento por las noches, todos los días se le da mantenimiento y es un mantenimiento excelsior, como decir, de calidades, checan que todo esté en su lugar. Hay un vídeo extraordinario donde se ve cómo están levantando una parte de la estación para cambiar las vías por donde van a pasar, entonces todo esto lo hacen en el lapso de una noche se dice, pero es como un par de horas porque del momento del último tren al siguiente tren tienen que hacerlo todo rapidísimo y levantan las vías, levantan el suelo, acomodan todo, por aquí quizás estaremos poniendo rápido así el vídeo pero lo pueden buscar, es muy muy interesante, es esa eficacia milimétrica. Incluso mientras se está corriendo el tren y así y tienen que pues que el mantenimiento existe en los pasillos debajo de las vías o al lado, lo vimos en la televisión en algún momento y lo arreglan, o sea faltan dos minutos para que venga el tren y si estamos aquí pues va a sonar fuerte, lo arreglan rápido, 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 un minuto rápido, se salen, pasan el tren y así y van al siguiente punto que tienen que arreglar rapidísimo. Así es y es que no pueden perder tiempo porque les llega la mañana siguiente donde ya la gente está formada para tomar el tren, detenes medio Japón o más de medio Japón si paras los trenes, la gente depende mucho del tren y tiene que ser preciso y de muy muy buena calidad que lo es para que todo funcione bien. Y esto incluye también por ejemplo las estaciones donde pueden pasar millones de personas al día como Shinjuku, como Shinagawa, como la estación de Tokio mismo, Shibuya y que no hayan tantos casos graves de accidentes, de percances, de ataques de diferentes tipos, de personas, psicópatas, etc. es impresionante la cantidad de control que debe haber en cada instante, hay muchísimo personal trabajando pero jamás se va a comparar a las millones de personas que están por ahí caminando y aparte muchas estaciones tienen centros comerciales entonces incluso el que no va ni siquiera tomar el tren está por ahí y de todos modos funciona, es realmente una maravilla y por eso lo hemos decidido poner en el top de nuestras maravillas modernas, de Japón. ¿Y tú cuál de todas estas maravillas ya conocías o en cuáles concuerdas, en cuáles propondrías como las maravillas modernas de Japón? ¿Cuáles son las maravillas de tu país? ¿Cuáles las que dices este representa mi país? Cuéntanos en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides de picarle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo vídeo y si crees que este vídeo le pueda servir o gustar a alguien no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más puedes formar parte de nuestra comunidad en Patreon donde desde sólo por 3 dólares puedes ya recibir ventajas como ver material inédito, material didáctico si es que estás estudiando japonés, descuentos en nuestra tienda en línea y mucho más. O sea, nos estarías invitando un café al mes para podernos apoyar para seguir mejorando y sacando más vídeos. Bye bye! ¡Mata mitene! ¡Jikai mo otanoshimini!